Es un honor para la OEA sumarnos a la celebración del quinto aniversario del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe y queremos felicitarlos por su ardua labor en estos tiempos de pandemia. En sus cinco mandatos consecutivos, el Secretario General, Ángel Gurría, ha impulsado la participación cada vez más amplia de América Latina y el Caribe al conocimiento desarrollado por la OCDE. Queremos destacar el fortalecimiento del trabajo de cooperación entre la OCDE y la OEA en los últimos años. Colaboramos en materia de modernización del Estado, impulso a la agenda del gobierno electrónico, de la transparencia e integridad como pilares fundamentales del servicio público. También hemos avanzado juntos en una amplia agenda de anticorrupción orientada a la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hemos cooperado en asuntos de prevención de conflictos de interés e identificación de áreas de riesgo de corrupción en la contratación. Con la adhesión de Costa Rica a la OCDE, el hemisferio cuenta ya con seis miembros participantes, incluidos los fundadores, Estados Unidos y Canadá, así como Chile, Colombia y México. Y tenemos el camino adelantado para el ingreso de Brasil y el Perú. Nuestro hemisferio alcanzó un hito con la adopción en la Cumbre de las Américas de 2018 del compromiso de Lima a gobernabilidad democrática frente a la corrupción. A partir de él, la OEA propició un proceso para fortalecer la coordinación entre las entidades que integran el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres como mecanismo de apoyo técnico y financiero a los Estados miembros. En el marco de este proceso, la adhesión voluntaria de la OCDE al Grupo de Trabajo en 2019 fortalece la implementación de mandatos de cumbres y amplía la oferta posible de cooperación a los países de la región en materia de lucha contra la corrupción. Queremos destacar el Plan de Acción de la OCDE para América Latina y el Caribe sobre integridad y anticorrupción, adoptado en octubre de 2018 en Lima. Estamos seguros que este trabajo conjunto seguirá fortaleciéndose de cara a la Cumbre Ministerial de la OCDE de 2021 en El Salvador, con un énfasis en tres áreas de interés. Primero, lucha contra la corrupción en programas de recuperación, compras públicas y proyectos de infraestructura. Segundo, tecnologías digitales como herramientas para mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y tercero, el papel del sector privado y la cooperación internacional en el desarrollo de la región. Amigos y amigas de la OCDE, esperamos seguir estrechando lazos de cooperación en el marco del proceso de la novena cumbre de las Américas. La respuesta ante los desafíos de la región consiste en una mayor coordinación de actores y un reforzamiento al multilateralismo. No solo entre las entidades del sistema interamericano, sino también con entidades como la OCDE, que cuenta con una importante presencia y trabajo en las Américas. Muchas gracias.